Y en nuestra sección Doctor Responde, doctor en casa, hoy tenemos varias preguntas. Tres preguntas que seleccionamos de las personas que están activamente enviándonos sus dudas, sus inquietudes a través de las redes sociales. El foco que vamos a poner hoy día y la temática de este Doctor Responde es la artrosis. Este problema, esta enfermedad degenerativa de nuestras articulaciones que hace finalmente que tengamos dolor, crujidos articulares, que limitemos la marcha o el movimiento dado que las articulaciones ya no están funcionando muy bien. ¿Tiene solución? Por supuesto. Y claramente la solución, mientras más precoz es el diagnóstico, mejor para la evolución posterior del paciente. Las preguntas las vamos a resumir ahora, pero se las voy a contestar una a una. Nos preguntan, ¿debo dejar de realizar actividad física con un diagnóstico de artrosis? ¿Cuáles son los deportes más indicados si es que tengo artrosis? ¿Y cómo puedo mejorar mi salud articular? A continuación, las respuestas. ¿Debo dejar de realizar actividad física con un diagnóstico de artrosis? Primero, es muy importante precisar cuáles son las articulaciones afectadas y el nivel de compromiso que ha generado la artrosis en estas articulaciones. Por una parte, no debemos sobrecargar la articulación lesionada, más si hay un estado de sobrepeso asociado. Y por otra parte, sabemos que no es recomendable dejar de hacer ejercicio, ya que puede empeorar la artrosis y afectar a la movilidad y autonomía de la persona. Es por esto que los ejercicios que se deben practicar en estos casos son recomendados por profesionales de la salud, en este caso, traumatólogo y quinesiólogo. ¿Cuáles son los deportes más indicados para la artrosis? Todo va a depender del grado de artrosis que tengamos y las articulaciones afectadas, pero en general nos pueden ayudar los siguientes deportes y actividades físicas. 1. Caminar Es sumamente beneficioso, especialmente para la salud de nuestras rodillas. Es importante que diariamente hagamos un paseo para también controlar o perder peso. Caminar es una actividad que es accesible y no requiere una gran inversión. Solo hacen falta utilizar un calzado adecuado. Esto es muy importante si hablamos de salud articular y, por supuesto, ropa deportiva. 2. Natación La natación es perfecta para las personas que sufren artrosis porque no tiene impacto y se trabajan todos los grupos musculares, así como la resistencia cardiovascular. Al ser de bajo impacto, no se sobrecargan las articulaciones afectadas. También es una práctica perfecta para aquellas personas con movilidad reducida. Este deporte trabaja la fuerza, la flexibilidad y la resistencia de manera simultánea. De hecho, es un muy buen deporte para recuperar la movilidad de las articulaciones traumáticas. 3. Ciclismo Todo ejercicio que implique un movimiento uniforme de la articulación puede repercutir positivamente en el tratamiento de la artrosis. Andar en bicicleta es una buena opción. Además, no hace falta salir, con una bicicleta estática en casa es suficiente. Es importante saber regular el sillín de la bicicleta y ponerlo a la altura correcta de forma que los talones queden justo sobre los pedales. Andar en bicicleta ayuda a mantener y mejorar la fuerza muscular, a mantener la estructura de las articulaciones y a controlar nuestro peso. También es importante que vayamos poco a poco, pedaleando un ritmo suave para no forzar las articulaciones, utilizando marchas cortas para que nuestras rodillas no hagan un sobre esfuerzo. 4. Pilates El método Pilates es un programa de entrenamiento físico y mental que se adapta a las particularidades de cada persona. El objetivo es que sus practicantes tengan la fuerza y voluntad necesaria para afrontar las actividades diarias. Por lo que no solo incide en el cuerpo, sino también en la mente. Trabaja el cuerpo como un todo, desarrollando la estabilidad y flexibilidad. También incide en la fuerza y en nuestra salud cardiorrespiratoria. Los principios básicos del Pilates son control, respiración, fluidez, precisión y concentración. Cada ejercicio es adaptado a las necesidades y objetivos de cada persona. Gracias a los movimientos suaves y controlados del método Pilates, se puede prevenir o frenar la aparición de la artrosis, especialmente en las rodillas y caderas. También con un programa de ejercicios se consigue fortalecer el abdomen y tonificar distintos grupos musculares. Los movimientos suaves sirven para fortalecer las articulaciones, tonificando los ligamentos. Quinto, yoga. La práctica del yoga tiene incontables efectos positivos para la salud. Flexibilidad, control mental, refuerzo muscular, entre otros. Para las personas que sufren de artrosis, realizar dos sesiones a la semana de yoga puede reducir los dolores articulares, mejorando además la rigidez de estas. El yoga también nos ayuda a encontrar un equilibrio interior, mejorando nuestro humor y autoestima. Se ha demostrado que, tras semanas de práctica de yoga, los dolores articulares pueden remitir en intensidad, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Se relajan los músculos, reduce la inflamación y se potencia la circulación sanguínea arterial. Los movimientos y estiramientos que los ejercicios del yoga ofrecen pueden aliviar algunos dolores de espalda asociados con la artrosis. Además, ayuda a corregir la postura y la respiración profunda mejora la expansión de la caja toráxica, mejorando nuestra respiración. ¿Cómo puedo mejorar la salud articular? Para cuidar nuestras articulaciones, debemos prestar atención a estos 7 consejos. 1. Mantener una dieta variada, haciendo especial hincapié en el consumo de calcio, proteínas y las vitaminas A, C y D. 2. Haz ejercicio regularmente, aunque la intensidad de la actividad física debe depender siempre de tu edad y tu estado físico. 3. Procura mantener un peso ideal. 4. Elimina el tabaco y controla la ingesta de alcohol. 5. Reduce el riesgo de caídas y no hagas esfuerzos por encima de tus posibilidades. No olvides que la imprudencia es el principal factor de riesgo. 6. El descanso adecuado forma parte de un buen entrenamiento. Hay que administrar correctamente los días de descanso para evitar el sobreesfuerzo. 7. No te olvides de mantener siempre una buena postura, ya estés trabajando, leyendo o incluso durmiendo. 7. Muchas gracias a todas las personas que participan activamente enviando sus preguntas y volvemos con más contenido de salud y calidad de vida en Rector en Casa. Salud Articular fue presentado por Hiperflex.